La hora en la que yo salí de ahí de la puerta del juzgado, o sea, mis piernas eran un resorte, o sea, yo no podía dejar de brincar, o sea, no, estoy ronca del grito que pegué cuando salí porque yo necesitaba gritar, todavía necesito gritar. Luego, custodias que venían acompañándonos, que custodios, o sea, otras personas internas y todo que estaban por ahí adentro, empezaron a llorar, a abrazarnos, a brincar de alegría. Mi compañera de celda, cuando le dije, ay, voy a ver a mi hijo, empecé a llorar y sentí mucha... Pero espérame, Gloria, tú vienes caminando por el túnel. Cuando llegas al área femenil, ¿qué hicieron las reclusas? ¿Qué hicieron tus amigas? Es que en ese momento, o sea, yo todavía no estaba caminando... En ese momento yo estaba caminando por el túnel, o sea, como ellas son personas que han estado muy cerca de mí durante todo este tiempo, pero también son personas que tienen buen comportamiento, que han ayudado mucho en labores de rehabilitación de las internas que tienen problemas de drogadicción y cosas así. Entonces, les dieron un permiso especial para esperarme en ese túnel. Entonces, ellas ya estaban gritando así, gritando muy bonito, o sea, y es el momento en el que te digo que mi compañera lloró, o sea, pero yo supe que también lloraba de alegría, lloraba de tristeza, de cuando te separas de un amigo, y también lloraba por sus hijos, porque... ¿Qué te dijo? No, no, no tengo que decirme nada. Tú ya aprendes a conocer a las personas. Entonces, seguimos caminando y cuando de repente llegamos al... donde estaban, empecé a oír unos golpes así de cosas con fierro, así como la cacharra, que nosotros le llamamos allá los trastes de lámina, donde ponen la comida, y se oían los golpes y los gritos y todo, y al pasar, primero pasé por donde están las rejas y del módulo uno de las mujeres, porque son dos módulos, pasamos por el módulo uno, y todas gritando, ¡Te nos vas, Gloria! ¡Te nos vas! ¡Te has alabado ser, Señor! Hermosas, llorando, con felicidad, este, tomándome la mano a través de la reja, o sea, un cariño, un amor. Yo les dije, no me voy, o sea, yo no me les voy, muchachas, porque yo no las voy a olvidar, porque yo me quedo con ustedes, porque yo voy a luchar por ustedes, porque yo las quiero, o sea, créanme, las quiero. Y entonces fue un momento increíble, y lo mismo a la hora de llegar ya por el módulo dos, de repente, así, al primer pasito que di por donde está la reja del módulo dos, no vi a nadie, pero es que no podían estar ahí, porque era el área de biblioteca, y cuando bajé un poquito más, estaban todas las amigas que son con las que yo convivía, las del módulo dos, y todas gritando y aplaudiendo. Inmediatamente una de mis compañeras, que se llama Malena, este, y que era estilista, inmediatamente agarró y me mojaron el cabello y empezó a peinarme, o sea, y todo se hace cuenta que, y mientras me daban besos y se despedían, y un autógrafo para mi primo y para mi hijo y para mi quise, que yo, ay, mendigas, me tuvieron aquí, quién sabe cuánto tiempo, les digo, o sea, ¿por qué lo dejan todo para el final? Entonces, pero muy, muy hermosas, todas las quiero. Saludos al módulo uno, al módulo dos, a todas, a todas, a todos, y este, y fue un momento emocionante, y mientras se hace cuenta que, que una sí me levantaba la pestaña, o sea, todas preocupadas por cómo me iba a ver, o sea, como que ellas querían así que representar a la belleza del cerebro. Muy bien. ¿Viste tu celda por última vez? ¿Qué pensaste? ¿Estuviste ahí? Pues sí la vi por última vez, pero no di la mirada hacia atrás, no la vi. O sea, yo, en el momento en el que me dijeron, sal, nada más le dije a mi compañera de celda, le dije, te encargo mucho mis papeles, las fotos de mi hijo, porque ahorita no me puedo llevar esas cosas, pero las encargo porque luego van a venir a recogerlas en una de las tantas veces que ojalá Dios me permita poder seguir en comunicación con todas estas chicas. ¿Lloraste, Lori? Sí, pero traté de no llorar mucho, así se me salían las lágrimas, o sea, no quería llorar, porque decía, no, es que va a salir con los ojos de sapo, no, 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 o sea, no. ¿Lloraste, Lori? Cuando me hacían las cosas malas, dije, no, voy a llorar ahorita que estoy contenta, porque en realidad a mí no se me está haciendo un favor, se me está haciendo justicia. Entonces, no voy a llorar. Y entonces se hace cuenta que lloré un poquito porque iba a extrañar a las personas con las que conviví, porque iba a extrañar a Aurorita, que es como una abuelita que me acariciaba el cabello cuando yo estaba triste, porque voy a extrañar a Sol, que hace de comer y nos sentamos todas juntas como unas amigas, una familia. Voy a extrañar a Ale, que es una muchecita muy trabajadora, a Manelita, o sea, no, no quiero decir nombres porque luego me puede faltar alguna, ¿no? Entonces, este, es todo, o sea, Lili Gaby, lógico. Platícame ese instante en donde estás en la aduana, ya montada en tu camioneta y las puertas están a punto de abrirse hacia la libertad. Fui por un instante mujer, frágil, y me recargué así, me escondí un poquito en el pecho, en los brazos de mi amor. Luego levanté la cara rápido, 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 y dije, por favor, abra unas ventanas, porque yo sabía que había gente afuera, fans, esperando la salida, que se estaban mojando porque estaba lloviendo y la gente estaba ahí afuera y quería agradecerles, despedirme de alguna forma de ellos momentáneamente y ya, entonces empiezan a abrir y empiezo a oír la gente gritando a luz de algunas cámaras. Este, al salir la gente dándome la mano. Si bien es que, esto me da mucha alegría por mí, pero mi mayor temor de que las cosas no salieran como debían de ser era por el sufrimiento de mi madre, por el distanciamiento con mi hijo y por el dolor que yo sé que a mucha gente le iba a causar eso. O sea, yo llegué a ver inclusive a una señora que tenía, una señora ya madura, muy inteligente, muy linda, que tenía veladoras así para todos los santos, vestida de Gloria Trevi, así con su mirada rota, así su cabello esponjado, diciendo, por favor, que ya salga libre. Entonces, para mí fue muy hermoso, pero como que doblemente, o sea, como que no es nada más por la felicidad que me da a mí, sino por la que le da a otras personas. Y lo que me preocupaba era la tristeza que cuando hay fallos negativos, las depresiones y los sentimientos de esas personas, que por eso yo me he mostrado siempre fuerte, como diciendo, no se aguiten, no se rindan, yo no me caigo, sigo adelante y vamos a lograrlo y vamos a salir. Y precioso porque de repente cuando salí estaba llena de gente, la gente gritando, sí, sí, pudo, sí, se pudo, sí. O sea, estaban eufóricos. Hablé con una de mis hermanas hoy y me dice que en Monterrey estaban viendo una pantalla gigante, así, me dice, estaba medio Monterrey, Gloria. Y de repente cuando dieron el fallo, la gente gritó, aplaudió y se fueron a los antros y que todo el mundo estaba con canciones tuyas. Y no, o sea, mi hermana feliz, emocionadísima, emocionada. No, no, no. Gloria, ¿a quién ofrendas esta sentencia de libertad, esta sentencia absolutoria? ¿A quién se la dedicas? ¿Para quién es? Toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Y no crean que, ay, ya se hizo puritana y ahora habla de Dios. No. Ustedes, los que me conocen realmente, saben que yo siempre he hablado de Dios, que en mis discos siempre he puesto una dedicatoria a Él y todo. O sea, lo que pasa es que lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, yo se la ofrezco a Él, se la agradezco a Él porque Él me dio la fuerza para soportar este tiempo, porque Él me dio la esperanza para creer en que este momento iba a llegar y la fuerza del corazón y la fuerza del espíritu. Y cuando yo ya me estaba quebrando, Él me dio un hijo hermosísimo. Y cuando ya no me volví a creorar nunca más, nunca más volví a sentir que ya no, o sea, ya era adelante, adelante y llegar, y va a llegar, y va a llegar. Y yo no tengo que hacer ninguna injusticia, yo no tengo que echar ninguna mentira, yo no tengo que degradarme o hacer o decir algo indigno. Pero va a Pepillo, ¿no? Para darle gusto a nadie, para que se me haga justicia.